y estoy en especial desde miami conversando con amistades conversando con amigos y antes de presentar a este invitado de este podcast que voy a tener una conversación increíble porque llevamos mucho tiempo de conocernos tenemos historia y soy fanático de su música en las dos etapas de su carrera musical eso es lo que voy a decir antes de presentarlo pero antes quiero decirle a ustedes que obviamente tienen que pasar por belgertown la casa de la hamburguesa en la rubel en san juan después de plaza después de plaza las américas usted lo va a ver ahí a mano izquierda si viene pasando de plaza si viene de guaynabo lo va a ver a mano derecha belgertown la ciudad de la hamburguesa esto es otro otra película el pompa belgert con una salsa de queso por encima en la madre tiene también el tripleta belgertown eso es otra película los más posteados las chuletas can can los arrolas habichuelas pechugas rellenas esta gente no falla yo no fallo yo sé de reggaeton y sé de comida así que usted tiene que hacerme caso tiene que ir a mi gente de belgertown el número está aquí en pantalla son parte de la familia acá de mario vía y tv y si quieres hacer un cumpleaños los los sábados tienen dj en vivo allí tienen un área de cumpleaños que puede reservar así que ese es mi gente de belgertown y obviamente mi gente de piña loca las mejores piñas coladas de puerto rico y del mundo puedo arriesgarme a decir que son las de piña loca en el viejo san juan y en condado habiendo dicho esto quiero que le den otro fuerte aplauso a mi invitado de hoy lenny tabares mi hermano lenny tabares te amo te amo también bro que bueno tenerte conmigo aquí que bueno tenerte conmigo aquí que bueno ver también a mí sí tuve que tuve que montarme el avión y venir para acá un rato yo sé que las agendas de ustedes están bien complicadas y pillarlos en mi estudio de puerto rico es un poco se tarda un poquito más se tarda un poquito más pero papi gracias primero que nada por haber dicho que sí por bajarte de un avión vienes de brasil te bajaste llegaste aquí a cumplir conmigo y yo vine a visitar un amigo de verdad que sigue no pero tú vas a grabar lo que vamos a hablar como pana no es que eso yo no tengo entrevista yo le digo a la gente que tengo conversaciones y eso es lo que le gusta a la gente de mi contenido y de mi formato que yo hablo de conversaciones y soy fanático de música soy fanático tuyo desde el dúo vamos a empezar a hablar de cómo elenis se enamora de la música como 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 dice la tengo porque yo obviamente sé más o menos la historia y ustedes lo han hablado por ahí de cuando la unión con dylan y todo eso pero cómo empieza a enamorarse elenita bar de la música como elenita bar se enamora de la música yo era de los que veía el reggaetón y me enamoré del reggaetón por el baile ni siquiera por su contenido porque yo no sabía lo que significaba dale don dale ni el bóster ni los anormales ni yo no sabía yo no tenía esa cultura la helga esa helga yo no la entendía yo sabía que me encantaba la canción el ritmo y lo que pasaba en una discoteca cuando sonaba el reggaetón soy yo era de los que iba a los a los todos los parís marquesina buscando bailar una vez viva guayetear la pared me encantaba el pantalón desgastado que se ha perdido en el reggaetón mucho yo siento de los parísitos que yo voy por ahí ya no sé ya no ya no eso no existe ya los parís son me quedo un vip estoy pido botella estoy fronteando tal no ve no se ve ese ese pari de antes cierto tienes toda la razón so la parte que me gustaba del reggaetón era el baile nunca me vi como un cantante de reggaetón hasta los 19 años que dylan es el que me me dice lo que tú haces con lo que yo hago reggaetón esto chécate estos productores a lo mejor podemos llegar por aquí él fue el que tuvo la visión realmente de hacer un dylan y lenny y poder combinar lo que yo hacía que era más cantar y era más melódico y él el chanteo bien wisin y yandel bien raki y ken white y él fue el que tuvo la visión básicamente de hacer el dúo pero yo me enamoro en un grupo de armonía con anima 5 era como común en zinc de veras así fue que yo empecé en la música y aprendí a cantar aprendí a tocar guitarra aprendí las técnicas del baile con ellos aprendí lo que eran las armonías a tener oído musical básicamente lado lo técnico lo aprendí con eso te enamoras de la música en ese momento y después luego del reggaetón correcto correcto siempre fui como como me gustaba mucho sin bandera camila me gustaba mucho rey y todo el reggaetón esa era la mezcla yo no escuchaba rock yo no escuchaba música en inglés yo no escuchaba escuchaba salsa en mi casa por mi país y era loco con la salsa pero eso era mi influencia musicales eran ahí salsa pop balada y reggaetón mucho es lo primero que hacen ustedes para llegar al oído de alguien que les ayude a formar una carrera en la música o sea que es lo primero que hacen para llamar la atención de quién y quién fue esa persona de la cual ustedes despertaron la atención y hoy en día es la base a la base artística sabe cuando pones una casa hay una zapata o sea esa zapata que que hicieron para que le abrieran los ojos o los oídos a alguien y dijeran era de estos tipos tienen la tienen este al primero que yo recuerdo haber tocado la puerta fue a el papá de anuel a gammai a josé gammai cuando era él cuando yo tenía anima 5 cuando tenía el grupo de ok el boy band tocamos esa puerta gracias a la hermana de jennifer gammai que canta en la madre ella sabía que yo estaba en este grupo y es la que dice ahora porque no va y se lo presentamos y ya fue básicamente la que la que hizo el link con con el papá de gammai y él es el primero que nos presenta a sony y dice tenemos este grupo y me puso al frente a los presidentes al frente del mundo a cantarle y a darme mi primera oportunidad que nosotros no la cogimos porque era la primera vez que se estaba dando que el manejo se metía el manejo antes no era parte de la disquera claro que el conflicto de interés esa era la primera vez que se estaba empezando porque ya no se estaban vendiendo álbumes en esa época que estaban tratando de agarrar de un lado para meter en el otro claro el que tenía el grupo en ese momento no lo vio bien eso esa fue la primera persona que en cuanto al negocio que me consiguió una oportunidad como para para hacer parte que yo dije uy yo creo que nosotros tenemos si él lo habió y yo sé que esto le gustaron y no pasó por un contrato yo creo que hay más hay 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 materia aquí sino esa fue la dirección la brújula de decir ok voy en el camino correcto claro yo siempre se lo dejé a dios todo pero del yo siempre decía la música era tan incierta la música cuando tú la veías desde afuera a mí me gustaba estudiar yo era un estudiante de buenas notas soy yo para tomar una decisión medía los riesgos medía lo decía yo soy bueno en esto y si ponen esto pero si me meto en la música con seguro puede ser y no hay donde estudiar la música el negocio de la música no no era era para presentado tienes que tener un amigo de un amigo que supiera que ya lo hacía para que pero la información real de cómo tú podías hacer dinero de la música y sostener a tu familia era bien escasa la información eso me meto en la música y siempre se lo dejo a dios porque yo decía si tú me cierras las puertas yo sé que no viene de ti que tú no quieres que yo haga esto y pues esto casi que tiene que ver con suerte tiene que ver con con tú la persigues y la persigues y la persigue pero los planetas se tienen que alinear contigo también tiene que estar como el mundo también puesto para ti cierto y desde que desde que empezamos dylan y lenny que yo decido decirle al grupo tienen seis meses para conseguirme un contrato como el que yo les acabo de conseguir con gas mail si no yo me voy de aquí y empiezo a hacer reggaetón con el pana mío que ya me llamó que tengo un pana que yo jugaba basque y me gusta el concepto que él tiene para nosotros seis meses no pasó en seis meses me fui con dylan a hacer un ep que terminamos enseñándoselo a elías de león white lion a guayla yo ese fue el próximo paso y él es el que empezamos a hacer cositas con él él tuvimos una situación personal con el inversionista y él dijo yo no voy a poder sacar este proyecto yo creo que ustedes tienen que ir donde el uni y esos brincos esos brincos así estratégicos también yo siempre le doy las gracias a dylan porque él era el que tenía esa visión de yo no voy a cantar gratis en ningún lado era bien chuleteado por ese tiempo pero bien pero bien era como que yo no voy a hacer este chomaquito que se va a atrepar aquí 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 y era como que yo y no pero te entiendo papi esa mentalidad no nos hizo brincar un montón de etapa pero muchas etapas la primera vez que yo tengo una tarima fue con piwi el de cumbiaquín y fue con loony y lo unizo todo el movimiento se nos dio todo muy 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 rápido no bueno para más decirte vamos ahora que me estás contando historia todo me encaja porque cuando yo en ese momento todavía no te conozco pero ya el nombre de dylan eleni va sonando el uni tiene un chamaco esta es la esta es la manera en que se mueve en la industria claro habito sabe de los chamacos del uni posiblemente no todavía no está ni firmado ni nada pero ya la gente está diciendo los chamacos de fulano me entiende chamacos del uni aquí a vi de la ileni se va a meter esto y lo otro a vi son artistas de premio antes tú decías son artistas de estos artistas de alfombra el decir artista alfombra era que eran tan comercial que es que tú podías ver los ya grandes ya y me estás diciendo ahora dylan tenía esta forma de pensar que se lo agradezco y era ser grande si y viniendo a ver ahora todo me cuadra ustedes arrancaron estás diciendo mira arranqué mi primera vez en una tarima fue con piwi o sea arrancaste en escenarios grandes unos premios en momentos grandes sí 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 todo fue pero todo fue bien pensado tampoco siento que fue suerte siento que fue muy estratégico nosotros también decidimos no sacar música hasta sentirnos ready para lo que había allá en la calle este hasta físicamente nos preparamos ready mental físico lo que viene es esto esto es lo que vamos a hacer hablamos con la disquera así así ya pues no tenemos que darle más duro dos millitas más por la mañana porque los en esa levantaba a las 7 de la mañana entrenando como dylan y lenny en realidad en su vida personal eran atleta hasta ese momento claro pues nosotros llevábamos nuestra vida bien si voy a era eran atleta altos rendimientos o vamos dejamos de tirar dejamos de tirar bola para tirar va a tirar barra ya lo que es duro lo que cambió y tuvimos mucho éxito por lo por tres años corrido mucho 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 éxito en lo que yo he visto hoy lo difícil que se le hace un artista hacer carrera en tan poco tiempo y poder también brincar de país en país porque nosotros éramos todo centroamérica todo suramérica españa nosotros tocamos en alemania nosotros tocamos en todos lados en tres años y fue un proyecto muy 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 exitoso en mí yo sé que se toma fue exitoso fue exitoso y posiblemente obviamente yo lo veo así exitoso porque yo he estado en en ambos lados de la verdad de la verdad a ver aquí acá o sea en ese tiempo en el en el del dúo dylan y lenny que también eran estaba el proceso de físico y digital pasando pero todavía eran artistas de disqueras no sabes también estaba pasando lo de los alcalos jovel y randy que estaba pasando estaba pasando off the record era que alca tiró un disco pirateado se llamaba optimus alca los regaló a la gente sabe era esa guerra de vender el disco o regalarlo es más en sony solamente estábamos firmado en ese tiempo calle 13 alexigifido saliendo voltio que ya estaba saliendo también y dylan y lenny no había más nadie firmado y se convirtieron en una prioridad también pero ellos no ya no sabía ellos ya no querían ni firmar a nadie porque la disquera no sabía ni qué quería hacer todavía no se sabe digital estaba toda esa incertidumbre y esa fue la transición más y en medio de todo eso yo vengo y allí se decide romper dylan y lenny cuando deciden romper dylan y lenny es una decisión de ambos lo hablaron o el mismo tiempo el mismo la misma lo que estaba pasando en la industria obliga a que pase a que pase eso o ya ambos tenían ideas o rumbos diferentes ha hecho dylan y yo éramos tan hermano somos tan hermano y la relación que teníamos era primero de hermano porque lo que hacíamos era jugar basque juntos desde los 15 que siempre supimos que en el momento que el trabajo llegara a poner nuestra relación y nuestra amistad en juego dejamos el trabajo bien loco bien loco y así pasó empezamos a tener discrepancias con cómo manejar y cómo llevarnos por los diferentes temas que es ser un artista y en ese roce decidimos separarnos fue una decisión más mío sí sí para entrar en detalle fue una decisión más mía y y yo me senté con la disquera le dije mira no voy más a partir de hoy no voy no vuelvo no vuelvo a cantar a menos que ustedes me tengo estos seis temas si quieres apoyarme bien si no pues voy a ver si consigo un trabajito en mcdonald o algo y me pongo a hacer hacer algo ahí pero yo no vuelvo a cantar porque no quiero ser amigos de mi hermano y el trabajo no nos va a permitir este y me fui para los ángeles me fui me cogí con los chavitos que había ahorrado con lo que habíamos hecho en esos tres años me mudé con 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 mi ex esposa en ese momento para los ángeles california a tratar de me meter ahí te vi mucho en las redes con kim swift ahí estuve con kim swift desarrollando todo lo que podía hacer mi carrera como solista hasta el sol de hoy y todavía no era lenny tabárez cero todavía no sabía que quería llamarme tabárez era lenny el de dylan y lenny que me cogí un año y medio sabático que yo no quería saber de nada este quería reconstruir quería ver qué era lo que estaba pasando hasta que yo recuerdo una vez hasta que nace el trap en puerto rico pero antes de eso de que nazca el trap yo me yo me senté contigo en el frente al estudio nelson y me pusiste unos temas ese lp que estaba presentando porque tenías unos temas en la madre que uno de esos temas después salió o sea pero yo me senté en un carro contigo y hoy seis temas y yo muchos no salieron muchos no salieron pero ideas de esos temas si salieron yo lo sabía porque lo pude oírlo contigo ahí claro 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 si salieron después pero yo comienzo mi carrera después como solista con un trap que era no quiere amor con farruco y esa no estaba en ese p no este y yo hago ese tema viniendo de los ángeles teniendo un poquito más la influencia de lo que era el trap los colores de allá más el trap que estaba pasando en puerto rico y yo dije sabes que después de que yo fui un artista de premio después de que yo fui que la disquera no me quiera apoyar mi carrera como solistas ya yo no me voy a ver como artista de premio porque la disquera no quiere eso que voy a hacer y ahí fue que yo dije esta es la primera vez que yo tengo la oportunidad de presentar realmente quien yo soy que no tengo que y me tuve que poner a escribir mis barras tuve que ponerla a escribir más de mi vida yo sentía que el en itabares lenny de dylan y lenny no proyectaba lo que él vivía era muy era muy difresor de fresa era muy muy disquero este sobre los ángeles yo empiezo a vivir otro tipo de vida empiezo a tener otro tipo de experiencia empiezo a tener desde las buenas hasta las bien malas después me enteró que nace el trap en puerto rico y ahí yo digo esta es la primera vez que yo puedo hablar lo que yo vivo lo que lo que he podido hacer lo que no he podido hacer y vamos entonces a usar el trap como si fuera mi underground y es donde yo veo la oportunidad de decir vamos a escribir vamos a conectar yo no era un artista de no sé yo era un artista de disquera si vamos a conectar de premio así yo le decía al principio ustedes eran artistas de premio alfombra papi la gente pensaba que nosotros habíamos venido de la realeza con un poco de cero barrio y nosotros toda la familia todo el tiempo nosotros somos la primera generación que salió del barrio a ni siquiera urbanización te entiendo eso tú sabes eso empiezo yo con el trap a conectar con otro tipo de público a empezar de cero 100% de cero a piratear música a hacerlo todo fuera de la disquera y ahí es donde me convierto en una disquera independiente y empiezo a entender la música desde otro punto de vista y empiezo a hacer a lenita bares pero por qué tabares papi yo me cansé de buscarse autónimo yo no soy len y tal cosa len y mi apellido si se pega mi música se pega mi apellido te guste no te guste y no y había y había pasado anteriormente jay alvarez o sea venía hay hay artistas que han utilizado su su nombre y apellido normal y se han pegado calderón me parece bien común pero la música estaba tan cabrón que sí tegui calderón y puso tego lo que se llama tegui calderón y con esa con esa visión y sin esperar nada a cambio con la misma intención del principio de dejar solo tus hermanos a dios pero de decir sabes que si tú quieres que pase que se abran las puertas y siempre ha sido hago algo y gracias a papito dios se me abierto las puertas por eso es que siempre yo he sabido que tengo que estar en la música bueno pero ese ese es bien es bien interesante eso porque tú pudiste hacer algo que pocas personas han podido hacer y es borrar una carrera y empezar otra claro con la ayuda de un público nuevo también no es que la ayuda también de la transición de que dylan y lenny fue un no había en redes sociales para los tiempos de dylan y lenny también me entiendes si me llega a pasar ahora que me dejo y está todo marcado como que muy en el muy en el sistema que esto sí existió y está ahí muy lo pueden comparar lo pueden todo yo siento que como te digo se fue la era de entró la era digital y pude empezar a hacer gracias a que vino el trap que me da la oportunidad también de desnudarme musicalmente me entiende y que la gente sí conozca la ni tabares y que le dejo el personaje que no era el lenny de dylan y lenny o sea como que todo se dio perfecto pero hay una canción que salió en ese p que yo escuché o sea que salió que yo las tengo mis playlists o sea yo te puedo sacar mi playlists aquí sin hablar mierda y yo tengo canciones tuyas que yo digo que posiblemente otras personas a lo mejor no oyen claro pero yo tengo si tu cama hablara con coscu es una de mis favoritas y yo lo oí sin coscu esa vez en el carro ya correcto después coscu se monta y después cuando coscu se monta yo dije que estaba yo estaba viviendo en república dominicana por ese tiempo esa era otra yo soy nómada yo viví en los ángeles california pero cuando se me empezó a dar en el trap que yo vi que república dominicana me había aceptado el trap pues yo me meto con los como lo dicen los popis allí los fresas de allá empieza a gustar mi trap no que era amor caviar si tu cama hablara se pega bien feo en república dominicana yo me voy a vivir en la república dominicana yo veía tú subías show en república dominicana empaquetado la gente gritando yo me fui para allá buscando también abrir ese mercado estaba así bien underground bien underground cero disqueras bien de de trabajar que hay que hacer la entrevista así la radio así este todo a todo yo le decía que sí joseando super joseando y ahí me fui a vivir a colombia medellín cuando yo vi que con si tu cama hablara se me abre medellín me voy a vivir a medellín y le metí un añito y medio a medellín ahí conozco a paulo londra a una maldición ahí conozco que te llamas viviendo en colombia es que yo me meto en toda remix con los avengers con con rau con liano con alex rose con casu se abren otros mercados ahí yo estando como se da eso yo había hecho percoset yo viviendo en la república dominicana percoset con con químico alex rose diablo se me está quedando uno cric wonder estaba en ese tema ok y de ahí yo hago la primera la relación mía con alex rose yo viviendo en colombia él sabía que yo estaba haciendo un tema con kevin roldan y él tenía el tema con rau y me dice quiero hacer el remix mira a ver montate tú y montate montata kevin yo no tengo la relación montata kevin ahí pasó algo que no se pudo montar el momento acaso todo yo viviendo en en colombia en colombia también conocía a dimelo flow es la primera vez que nos juntamos en colombia es que yo por lo menos tengo la oportunidad de conocer a sech él estando él yendo a hacer algo con obis yo lo conozco un estudio se quedó en colombia yo tirando la mara que va a hacerlo y no sé estoy así montando ha hecho un remix bien largo de para mi remix para mi remix lo están montando que duro para mí me gusta ese tema si quieres salir me dio la oportunidad de salir que duro habí joseo joseo pero es duro y que tengo que hacer para salir papi tengo que entregarle en dos horas el remix no me gusta envíame la dirección estoy a media verdad yo me baño ahora y me he visto y llegué allá y me dieron la oportunidad de 69 posiciones y la dejo yo lo sé cogemos como conejo y chao y ahí nacen los avengers eso no son o sea ahí salieron ahí fue la primera que nos juntamos de colombia me vine para mí a mí después de los avengers seguir buscando cosas nuevas ahí es que empiezo mi carrera también como compositor que tengo la oportunidad de escribirle a otros artistas de poner meterme en sesiones hay que los avengers ustedes tenían una sabe yo cuando ya sech tenían ese palabreo como de unos punchline bien diferentes por ejemplo 69 posiciones y la dejo cogemos como conejo ponerlo en una canción fue diache igual que los que que ponchline que soltaba sech me entiendes que yo tú decías entonces se oían lindos pero a la vez eran sucios claro y era algo que era algo fuerte que podías digerir en estoy hablándote de mí acuérdate que tengo 46 años y de momento yo estoy acostumbrado a una un cierto tipo de música y digo eso pero eso yo tú lo oías y decías que brutal se oye ese corrido tenía el arte de poesía sucia poesía sucia y en verdad eso me gustó y la calle papi y las mujeres fue las mujeres pegan la música y cuando cuando de momento las mujeres empiezan a cantar esas cosas no hay nada que hacer se metió y en ese y en ese y en ese flow de acá de los avengers están entonces cuando sale ese nombre de los avengers pues obviamente yo identifico que estás tú que estás sech en ese de para mí y creo que era papabón estaba por ahí también en uno de los temas verdad ahí empezó en ese de para mí remix estaba rafa rafa estaba ahí este pero cuando se teó los avengers son pues tú este dímelo flow tú se fue y era parte también que yo empiezo a hacer todos estos remis que la gente me conoce como que este cabrón diablo que muchos remis hace una época que yo sacaba 24 25 canciones por año pero era la única manera que yo tenía porque cuando yo vivía en república dominicana empiezo a tener problemas con mi disquera de qué música hacer cuándo sacar porque con quién juntarme este por ejemplo la disquera no me aprobó que yo hiciera un tema con paulo londra dar y ese tema tiene un billón y medio de views en youtube y no me lo aprobó nunca o sea como que a tú no quieres hacer algo yo no están entendiendo que hay que hacer que estos son otros puede pasar algo que ni nosotros estamos preparados para que sepa ese tema y yo preparándole llamando a mi disquera en ese tiempo y ellos está bien te vamos a dar el release yo le digo sabes que no me apoyen deben todos los release que yo les pida y tranquilo yo les doy su por ciento y ellos me dieron gracias a Dios me dieron todos los release el release esto es el permiso para que para yo poder salir en el tema de otro porque también este release de que te de que toma el release ya no queremos no porque acuérdate que la disquera empieza a invertir una plata en ti y en tu imagen y pues dependiendo el contrato que firmen tienen el control de dejarte mezclar tu imagen con otro producto que ellos no entiendan y si ellos entienden que no te favorece porque no tiene los views o porque es un artista no porque ellos no tienen conocimiento la mayor razón es esa pues mi bendición fue el respeto de las disqueras porque yo soy un tipo que empecé en disquera soy disquero yo me considero disquero este pero en realidad hay veces que no vemos que se concentran tanto en trabajar desde una oficina que se pierde lo que está crea lo que va a aceptar la calle y eso es el beneficio tuyo porque estás independiente y tú sabes en tu conocimiento lo que la calle va a adoptar desde una oficina no se puede ver claro no 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 muchacho y yo estaba trabajando por ese tiempo bien underground o sea todo lo que yo hacía era basado en lo que la calle estaba aceptando que podíamos ofrecer nuevo y por eso me convierto en el tipo de los featuring porque yo empiezo a hacer ese artista para ese tiempo los artistas más más elite no querían trabajar con los chomaquitos nuevos y estaban todos esos chomaquitos nuevos que estaban haciendo todas todos esos grupitos en argentina en méxico en república dominicana todos estaban buscando que tenían ya sus nichos buscando con quién colaborar y yo era ese artista que ya tenía la experiencia de dylan y lenny que tenía las redes sociales encendidas que ya tenía ese trap y ese color que ya estaban pasando cosas que pues él les estaba diciendo que sí y paulo se vuelve fanático mío con una canción de mi etapa nueva de 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 lenny tabares con caviar 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 y no quiere amor eso era lo que le gustaba él decía yo quiero hacer ese tema con el que hizo caviar y por eso sale nena maldición y todo eso ellos no lo vieron toda remix que yo siempre lo haría que tú haces o sea como que yo hago esto acabas de grabar con farruco y el tema está bien encendido dar yo quiero ser parte de ese tema usted no están entendiendo aquí lo que gana es la música todo el tiempo olvídate de quien quien sea si la música está encendida yo tenía la habilidad de ver tema que estaban ahí pero que le hacían falta algo más y yo cogía me trepaba y gracias a dios podía aportar el tema eran los resultados de la canción y toda rimi es otro tema que tiene un billón de vivos y las disqueras en ese tiempo pues no lo veían por eso yo me vuelvo porque era la única manera de yo poder yo no podía sacar la música que yo quería sacar por mi disquera yo tenía que montarme en temas de otra gente rimi y pero te ponía a partir lo que te tocara cuál es el problema pues no tienes el tema para ti solo hay cinco trepados en el tema y qué oportunidad tienes tienes cuatro barras que vas a hacer y hay cinco tienen que hablar de ti que vas a hacer cuál es el ese river más que obviamente la confianza de uno está en high pero este que tú que tú dijiste mano aquí es que tengo que romper porque o no para mí remix sí porque para mí yo no tenía espacio y para mí y era a dos horas de entregar era dos horas de entregar yo no tenía el tema como iba soy iba a llegar allí a ver qué me da que entonces lo primero que me dan es el intro de sech era tan largo como lo que yo me metí en media parte de sech y se tenía ya algo escrito y yo decía está cool es fácil ya pero no le estoy dando mi sazón y yo digo coño déjame llamar a hacer sech no te molesta que quite la mitad de tu parte y que haz lo que tú quieras y ahí fue la primera vez que yo me metí la presión y dije tengo que hacer algo aquí que se vuelva a virar después puso unos conejitos en el instagram se fue a virar millón y pico de otra cosa otra de las cosas que me gustó de tus poncho así que yo digo es un poncho porque son cosas que te llegan y se te invito a comer el amor me queda riquísimo preparé ya el plato explícito sí 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 por eso era un quote de instagram o de facebook o de los de red social mami te invito a comer el amor me queda riquísimo eso está pero en la madre y oírlo con melodía eso es lo que te digo son cosas que te atrapan eso era lo que yo sentía que yo podía aportar en la música ese pedacito de intro de algo porque era la oportunidad que yo tenía no era que yo quería era lo único que yo podía hacer que la vida me daba la oportunidad era aparecer en 15 segundos de este y un verso presión así de un tema bien loco que yo te diga en tu cuerpo viendo la lluvia caer ese tema todo lo que pasó en ese tema wow tú te metes la presión para que la vida te da la oportunidad de pasar porque que pase como tiene que pasar pero era eso hasta ahora hasta que firme con guarder que tuve la oportunidad de presentar mi proyecto presentar crack presentar brillar ahora pero siempre fue así siempre yo estuve en la música joseando la pero joseando la joseando la lo que esto internamente cuando me dice diablo tu nunca has parado baby wow y tú dices y tú te olvidas de todo lo que has tenido que trotar para llegar aquí es que te veías nuevo yo mismo dije diacho este otro tipo este otro artista papi yo me vi al espejo yo tenía 27 años cuando traté de empezar como lenita bares y yo me miré al espejo y yo dije diacho y empezar de nuevo público nuevo en el 28 pero cantar los chomaquitos porque tú sabes que eso es el público que te siguen los chomaquitos este me miraba me tocaba y decía será que yo estoy como me veo me veo chomaquitos no veo chomaquitos si yo hubiera visto de 40 no empezaba no sé si me entiendes si te entiendo si yo me hubiera visto de 35 no empezaba porque sabía que iba a tomar muchos años volver a crear el fanbase físicamente tú estabas preparado también tú te veías bien el baile también el baile también te ayuda era entonces ahí se empieza a pegar esto del baile también duro tú lo dominas rab lo domina niño lo domina pero sigue siendo incierto cuando tú no tienes un contrato seguro un contrato duro de prioridad cuando eres independiente tú también lo piensas tú dices diadre cuantos años más este trote este joseo esta viaja era quiero tener una familia estoy loco porque papi yo quiero ser papá desde chamaquitos y h papi yo también entiende yo también yo vine a ser papá a mis 37 pero vaya yo quería ser un papá presente y yo también y yo yo también yo en un momento dado de mi vida yo quería ser tan papá que a mí no me importara a quién yo que yo preñara oye te lo juro por mí te lo juro por mi hijo yo le doy gracias a dios por la bendición que me dio de de que de que mi hijo tenga la madre que tiene que me dé tú sabes aunque no estemos juntos es lo mejor que entiende lo mejor que le pasó a mi hijo y a mí como persona de 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 que de que mi hijo sea de la madre que que es aunque no esté con ella lo que pasa es que en un momento dado en mi vida yo miraba para atrás hola te estoy hablando desde mis 25 años activado condón en la película con plata ha hecho el agua preñada esto no importa no me importa si mañana me deja yo quiero ser papá son lo que era de saber lo que era luego después llega en el momento que tiene que llegar pero yo era así mismo es que acabas de decir eso y me dio un flashback de mí eso es lo que pasa papi yo quería ser papá como como fuera si tú te pones tú te pones cosas te pones para la música pero también tu vida personal tú quieres balancearla quieres quieres establecerte quieres saber dónde vas a vivir y cuánto tiempo vas a vivir ahí y cuántos días sales de la casa cuánto no la agarras del artista sacrificadísimo atrote atrote dejas de ser muchas veces de las personas que de verdad importan para ser de personas que no importan tanto y no estoy quitando y no estoy hablando del público el público es esencial las personas son esencial hablo de otro tipo de personas que a veces uno gasta el tiempo como artista figura pública etcétera que es necesario a veces para tu carrera pero no es necesario para tu vida personal como ser humano cien por ciento y las metas que uno se pone a veces uno se pone unas metas bien grandes y te desgasta pero desgastado sin mentalmente sin darte cuenta te estaba pero yo siempre supe eso yo digo que mi ventaja y es que siempre supe lo difícil que era la carrera de artistas o siempre buscó manera d de mantener un balance yo siempre busqué entrar a este negocio espiritual espiritualmente fuerte siempre buscado de dios siempre siempre hay momentos altos momentos bajos de más fe de menos fe pero yo siempre he caminado con él me entiendes cantando lo que cante hablando de lo que hable son mis experiencias yo siento que no incito a nadie con mi música yo lo que hago es cantos de lo mío si tú te identificas vivimos lo mismo que es duro fan pero no siento que mi música yo incito a nadie que yo con con dios todos los momentos emocionales de la vida mi vida personal y la música es yo siento un cruz en misión imposible que es duro yo mato un montón de gente que es duro eres tu propio doble es tu propio doble porque sabes que él no tiene doble él la hace él pero tú sabes pero no mata gente algo en la música o sea que a mí me gusta siempre este gracias a dios yo vivió la música la música me ha dado el conocimiento que tengo cuando hablo de música hablo de experiencia mucha gente dice me ven la calle leyenda el más que sabe no soy yo es que he vivido gracias a dios pues la música me ha permitido vivir etapas muchas etapas y he podido conocer y ver el desarrollo de muchos artistas aunque no sea parte de ellos como soy parte de la de esta música de este género me ha permitido ver las trayectorias y procesos que ha pasado a muchos artistas del tuyo estuve mucho más cerca compartíamos salíamos jangueábamos este sabe nos quedábamos juntos tuve tuve esa oportunidad contigo pero hablo en general y muchas veces pues yo preguntaba porque yo veía algo en ti que decía dios este tipo está muy duro cuando me enseñaste esas canciones allá después cuando salían para que se salió esta parte mira uso este verso de yo y ese verso ya yo lo había oído este pero yo preguntaba por ahí y una vez yo no sé si tú sabes esto pero se hubo un rumor de que yankee quería firmarte un tiempo un tiempo no sé si lo puedes saber porque una vez hablando de la nada yo no sé por qué papi chamacito que me gusta tú sabes quién es y tabares uf sabes como diway papi las tiene todas las tiene todas para ser big time y hubo un rumor yo no sé sabes no sé si eso te llegó si hubo conversaciones en un momento dado si a yankee lo mando dios brother en un momento de incertidumbre mía sobre la música este porque si hubo acercamientos con él y nos sentamos me entiende como que que tú ves que quieres hacer que quieres ha hecho no papi pues vamos a meterle quizás muy parecido a lo que él había hecho con bray como con bray tiago con bray tiago lo que la gente vio de bray tiago pues yo tuve una unos años antes unos acercamientos con él y no o sea no pudimos llegar a nada pero igual fue de esas veces que yo dije hay que seguir si este tipo hay que darle porque al final del día esto es un contrato que no se pudo firmar pero este tipo lo pido algo que yo no sé cuánta gente eso es todo yo no sé cuánta gente se ha sentado al frente de yankee yankee la dicho es contigo que quiero trabajar y no mucha no pudimos trabajar yo no sabía pero yo dije esto es una señal hay que seguir dándole vamos por encima no se frustren no se pudo no se pudo hay que seguir dándole y seguir dándole ni parar en un momento dado en los remix que soltaba era digerido de muy buena manera por el público por unos y por otros criticaban pero al final terminaban cantando las canciones yo creo que eres el mejor tipo de hacer de usar una palabra o una frase de una canción que se usó y que quedó de una forma en que no dañaste lo original ok claro ya me acuerdo ya no en varias si lo has hecho en varias en bastante en bastantes canciones e inclusive en mister w que sale y sale ahora también el disco de wisin cuando wisin me pone en una de las canciones que tienes con él y yo escucho la parte que canta yo hago papi es querer el ideal para hacer eso y él dice verdad que sí estoy en el carro con doble verdad que sí papi de una yo sabes que esos son tipos que y en un momento dado a la gente empezó como que pero de momento papi si lo va a hacer que sea lenny yo no sé por qué no puede hacer eso utilizar partes de canciones que han sido éxito y de artistas en un momento dado chencho como que de esto pero también yo tenía yo tenía mis reglas para hacer esas cosas que no era como que yo cogía un tema y papá y lo pegaba porque eso iba a ser yo tenía mis reglas cuáles eran esas reglas que eso no fuese lo que representar el tema que no por eso se pegó el tema nada más claro tú yo tenía que tener a otras partes en la canción que tuviesen adn no entiende lo que pasa es que en ese momento la idea principal era de fue de flow el que empezó a tratar a nosotros los primeros como empezó eso empezó en mírame cuando rau ni o garcilla ni tabares decidimos hacer una canción que con visión a terminar montando la inspiración de cada parte de cada de cada uno por ejemplo yo tenía de la veto este creo que rau tenía randy y niño tenía a si no me acuerdo si era alca la idea era terminar haciendo ese tema remix ellos si vamos a coger un cantito en los versos de cada uno de todo y traerlo y ahí es donde flow ve que yo como lo hice funcionó soy yo no cogí exactamente lo de lo de del agueto yo cogí un cantito una frasecita y a otro tono original o sea a otra tonada que viene de tu de tu creación yo no vine a volver a tocar eso es el empate eso es lo que ahí es lo que yo me refiero como yo soy un enfermo de la música y cuando voy a decir como de esta melodía es tan difícil cantar un clásico detenerlo y hacer una melodía nueva dentro después de ese clásico para mí es demasiado de difícil porque la mente es tan poderosa que vas a seguir cantando el clásico entiendes lo que te quiero decir porque ya está aquí es algo que pero tú tú hacía un cantito y de momento boom pasaba a otra cosa que ya es lenita vale tú quieres acción para él no te reta para tu adicción tengo la receta dime cuánto tengo que esperar para que sea mía completa se zeta so eso hubiese sido en el principio o el intro o el coro yo lo vine a usar allá en el verso donde es parte de un ganchito que que lo usé para cerrar no como se usó en la canción entonces la gente le empezó a gustar flow no papi vio que eso conectó y cada vez que venía de hecho para ver si podemos hacer algo como esto para ver si podemos hacer algo como esto este pero era nosotros divirtiéndonos con con la cómo podíamos hacer que conectar a los fanáticos nuevos con el sonido viejo porque tampoco ellos lo estaban haciendo yo no los a los artistas que yo les estaba cogiendo esa inspiración inspiración si completamente que no lo estaba usando como adn del tema bueno sacan ese cantito de zeta sale al minuto 2 20 por allá pero es tan poderoso que marca como yo no lo usaste de esa manera pero yo como fanático pero yo tuve miedo ya cuando ya cuando par de artistas empezaron a a flaquear incluso de los nuevos como que veían que yo lo estaba haciendo y ha hecho van a seguir después terminaban ellos haciendo y también entiende pero yo dije diablo tan rico que está tan rico que se escucha la gente lo canta increíble yo sentía que lo yo pero lo que no siento que lo hice con mucho respeto siempre busqué la manera de que no se escuchara igual de no coger un canto y esto lo canté yo en español y no quiere decirlo no hacer un no un spanish version como se llama esto si un refrito refrito que se hace y está bien el que haga el refrito pero yo no quería que fuese fuera por lo general duraba siempre menos de 5 segundos lo que yo cogía duraba menos de 5 segundos claro será mi regla no y es la regla de y es la regla de también del public yo pienso que yo estoy bastante cuidado en cuanto a demanda y rodiendo está bien hecho y es de admirar yo lo digo de verdad pero fue una época fue una etapa que yo siento que conectó que flow también me sacó el jugo ahí casi todos los temas tienen que ver con flow que yo hacía eso así todo este para la gente se lo trippió y a mí me gustó volver a traer esencias y colores de una parte bien importante mía como 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 fanático del reggaetón porque para ese tiempo yo lo que era fanático del reggaetón este y traerla no entiende traerla y que y que y volver a nutrir con esos saborcitos y esos colores porque eran gente eran si entiendo un poquito un poquito echar y una cherisita por encima cuando cuando hace la transición de dylan elena leni tabárez cuán con qué canción es que tú dices papi ya el leni tabárez soy soy yo ya no sabe para ti porque ya la gente de una sabe el público que estaba tomando el fan base que estaba ganando no o sea no se acordaba no le importaba no entiende había algo nuevo en la mesa pero cuando tú mismo dices papi ya aquí fue aquí fue que me encontré este leni tabárez este es el que yo quiero yo tengo un verso que tú dices en una canción que yo siento que ahí la confianza tuya estaba en high cuando dices que de la misma manera que rompí el ahí yo dije este tipo tiene que tener la confianza demasiado porque de verdad rompiste como rompí este verso sabes el verso lo rompiste en canto y lo dices en el chanteo como parte de tus barras este después de dylan y leni cuando cojo confianza como cuando dices cuando dices yo ya soy lente barilla este ya la gente sabe no hay no hay no hay manera que sabe hice la manera correcta este es el tema que yo ya sé o cuando cantas en público cuando lo siente cuando te lo dice la gente con no quiere amor con farruco cuando yo arranco como lenita bares obviamente tu suelta y yo vengo me encuentro con un farro y le digo para barrio con que viene el nuevo acabo de grabar este vídeo mira lo me él me para y me dice no no tú no vas a sacar ese tema ahora tú vas a esperar no vas a sacar en un mes yo me voy a montar en el tema vas a hacer vídeo nuevo conmigo en las vegas y yo sí y h pero yo iba a salir la semana que viene no no el mes que viene las vegas todo está tranquilo que vamos a montar eso está cabrón empieza porque esa es la primera vez que tú vas a sacar algo así me entiendes y ya yo vi esa primera aceptación el segundo movimiento que yo hago es ya tengo a farro si en verdad esto es lo que yo estoy diseñado para esta esquina déjame enseñarle caviar a arca y ahí yo tengo una discrepancia en negocios y en lo que y ahí es la segunda confirmación primero vino lo de yankee diacho para que hay que irnos hay que hacerlo hay que tratar de hacerlo solo farruco me para el tema y dice vamos para encima y sale farruco con lenita bares yo vengo le presenté un tema al ca y al ca lo quería para él pero que yo decía para de segunda confirmación de que el sonido es el que es ya ya de ahí yo tenía como otro tipo de seguridad ya y yo dije ok para que para que para que yo tengo yo tengo y tengo que creer más en mí y si yo le gustó esta gente ellos están buscando gustarle esta gente también vamos a empezar a hacer el fanbase aquí eso desde mi primer tema yo empecé a ganar confianza en lo que yo estaba escribiendo porque eso lo estaba escribiendo no entiendo estaba saliendo más de la de la idea creativa de acá no estamos yo no estaba influenciado por puerto rico por para ese tipo de música yo estaba viviendo en los ángeles california para eso después me fui a vivir a rd y cuando yo vi que en rd empezaron a abrirse los padres empezó a cantarme los temas cada movimiento que hacía representaba un poquito más de bush con nena maldición con pablo londra yo hice un pari en paraguay de 35 mil personas alex rose fue el que me lo acordó que lo vi los otros días me dijo tú fuiste el primero que me llevaste paraguay y cuando yo me subí y yo vi 35 mil personas cantando los temas cabrón tuyo yo dije y eso y nadie estaba yendo a paraguay para ese tiempo que cantara trap y la nena estaba el paraguay eran 35 personas brincando nena maldición una locura era una locura y poco a poco te lleva me entiende cada pasito me estaba llevando a poder confiar un poquito más en lo que yo estaba haciendo la disquera no apoyándome y yo que voy que es nena maldición que llamen a ver cómo esa gente lo hizo papi hay 30 mil personas cantando el tema y en puerto rico no sabían era bien raro porque era como esto está pasando en el mundo entero y y puerto rico pasando otras cosas que duro igual que ahora hay cosas que están pasando en puerto rico que no se están enterando en otros países es igual pero pero yo era de los que estaba viniendo de afuera estaba representando a puerto rico pero internacional de allá para yo era de afuera para adentro hice pero muchos de los artistas grandes en la historia de la música no solamente en el reggaetón en la historia de la música han venido de allá para acá ricky martin la historia de ricky martin es de allá para acá la historia y alvarez del género es de allá para acá recto el resurgir de nikki yang es de allá para acá me entiendes porque parecido pues bien parecido a eso hay plazas la música y el mundo de la música gigantesco es un mal de oportunidades lo que pasa es que muchas veces nos enfocamos en lo que nuestra mente nos dice o de dónde somos por ejemplo en el caso de nosotros papi puerto rico tiene que apoyar y nos enfocamos en en que yo quería yo quería vivir yo por mí yo me hubiese oído vivir a puerto rico lo que pasa es que para las cosas que yo estaba haciendo pues el fanbase duro no estaba en par y yo no tenía la plata ni el contrato ni el negocio para moverme a forzar yo cogí una ola bien cabrona con una tabla de surfear y me fui a hacer fiarla como no papi y esto es sencillo esto es lógica puerto rico es meca musical y de y meca deportiva puerto rico para hacer la isla siempre 35 que somos es un orgullo decir que venimos de ahí pero real se hace pequeña y se hace pequeña por las oportunidades porque es tan pequeño y está todo el mundo tratando es como tú meterte a un cuarto vamos a quedar aquí si cuántos somos 12 personas y el b&b cuántos cuartos tiene dos claro y cómo nos vamos a acomodar 12 dos papi hay que qué tal si separamos un b&b más grande pues claro buscas un b&b y dices cuántas personas son dice el b&b somos 14 y él te da las oportunidades para una habitación para una casa que tenga 14 personas y acomode 14 personas pues así mismo en la música queremos enfocarnos en querer caber en un sitio que está pequeño no hay oportunidades para crecer en la pura verdad no es como antes que había muchas discotecas muchas cosas no no hay la capacidad económica la sabe real en puerto rico es una una realidad en nada más en en luz la gente paga cosas exorbitantes y no y familias no pueden casi vivir son no hay no hay una manera de ir y cobrar lo que uno merece tienes que ir a plazas mucho más grandes para poder vivir de la música es la pura verdad que nos encanta pegarnos en puerto rico es sí claro quién no le gusta que en puerto rico te la canten te validan en puerto rico y posiblemente te validen en el resto del mundo puerto rico es una plaza que si valida súper no es súper importante y obviamente no ser como puertorriqueño baby nosotros queremos que nuestra isla nos cante la música no entiende yo pues sacrificé un poco el querer obligarme a a tener que pegarme en puerto rico o a cogerlo como palaza principal la que me tuviesen que apoyar este porque la ola musical mía no estaba yendo para allá pero mira como tú has dicho los ángeles pam pam exploré conocí cultura adapto absorbo pum sé que república dominicana me mudé al patio república dominicana pam pam me las dejo pam medallos pup sigo creciendo pup 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 cultura me voy a miami multicultural por eso miami es tan esencial porque miami tiene muchas culturas tú pegas en miami vas a pegar en diferentes países porque hay tanta cultura venezolanos colombianos puertorriqueños italianos el otro el otro el otro por eso es que la serie del caribe se hizo aquí por eso es que el mundial se hizo aquí fue tan efectivo porque cuando ve en el deporte viendo lo del deporte del béisbol en este caso hicieron el mundial aquí todos los juegos llenos y de momento la serie del caribe la serie del caribe que se hacían países dicen no pues vamos a vamos a llevarla a miami todos los juegos llenos porque hay venezolanos que van a apoyar a los venezolanos hay colombianos que van a apoyar a los colombianos dominicanos puertorriqueños el parque va a estar lleno todo el tiempo y eso es la música yo quiero vivir en puerto rico ahora mismo yo quisiera yo tengo esas conversaciones con mi familia todas las semanas y lo sacrifico por el trabajo yo trabajo aquí por lo menos en miami multicultural todos los artistas llegan a miami no trabajo en puerto rico porque en puerto rico yo por lo menos es de vacaciones yo no trabajo en puerto rico yo lo siento yo no quiero trabajar en puerto rico no sé por qué no me da la vida en puerto rico familiar vacaciones cafecito con mami por la mañana cenita con mis hermanas playita con mi familia o sea no hay nada no sé no me da con trabajar todavía pero pero miami te pone te pone la bota en la cara te pone la presión me ha abierto las puertas a nivel de compositor estar preparado para sesiones de colombianos que vienen aquí quieren salir con tres cuatro temas para su álbum mexicanos igual a los argentinos me tiene aquí viene todo el mundo y quiere venir a trabajar y llevarse música las oportunidades hay muchas facetas muchas áreas en el en el negocio de la música para desarrollarte también y poder poder vivir cómodo temas favoritos tuyos que no se pegaron como tú esperabas yo te voy a decir yo tengo yo tengo el mío tuyo le da un tanto que en el resumen yo te juro por mi santo más por mi santo hijo que el resumen de mi apple music y no verifique en spotify el resumen de mi apple music escuché esa canción más que todas las canciones de todos los artistas que tengo en mi en mi apple music la tengo aquí ahorita en el teléfono di una tuya para ver si de casualidad y yo te voy a decir la mía está aquí está aquí la mía está aquí y quiero que la cante y la voy a cantar contigo porque así de así de enamorado o sea temas tuyos que tú has hecho y has dicho diacho yo me enamoré tanto de este tema pero no por alguna razón o no se dio o no fue la que puse promoción o a la disquera cogió otra cosa o el que o en ese momento me convenía más sacar este tema con fulano o consultado y este lo dejé pero es un tema yo tengo un tema de crack es un tema de hecho que hay par dime uno que así que tú yo tengo el mío yo tengo el mío yo tengo una con brai te hago la de cuál ha hecho no es el mío cualita sea cualita sea es el mío a cien papi ese es el mío papi el mío el mejor tema de Lenny Tavares no me importa lo que la gente diga escúchenme bien el mejor tema de Lenny Tavares ever ahora mismo para mí yo tengo yo tengo un problema y es que yo este quizás porque me preparé a lo que representa la música yo no lo había hablado contigo y tú dijiste a cien y estás haciendo eso y yo digo cuando vi el signo porque son temas de crack lo que te estoy cerca porque son temas de crack porque está ese y TVT a mí me gusta un montón TVT me gusta la mujer traiciona un montón a mí a mí cuando la mujer traiciona que lo hice con VL es porque el hombre no corresponde como se debe yo estaba haciendo música como que las mujeres se sintieran empoderadas este a cien a cien es un temazo no papi a cien por dios son dos temas en uno entonces a cien tiene un intro que es un tema tú terminas ese intro y podrías ponerlo hasta interlude y cobrar dos veces porque es a cien yo lo pongo y es una historia completamente en el intro y después te lo explica en la canción y tiene dos intros dos coros a cien es para mí ese es mi tema favorito de Lenny Tavares mi tema favorito papi no en verdad no lo pongo aquí porque me tumban me tumban el de esto pero a cien a cien te la puedes cantar porque si la cantas sin el de esto no tengo problema papi tus seguidos en mi mente siguen retumbando no la ponga para la cama la tumba voy a cien con una loca que no estés rolando por mi ma y que todavía yo te sigo amando quiero pero no puedo superarlo y aunque me cueste aceptarlo ya chegueneva yo necesito fumo pa' no estar pensándote semanal llega una zeta y dos baby cacho no en verdad hago lo que sea pa' no pensar en ti y cuando quiera pienso 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 en ti nada me salga de esta soledad baby dame otra oportunidad unidad macho mario pero dime cómo hago pa' olvidar yo no hablo mierda yo te estoy diciendo que yo estoy nervioso de cual las veces que te lo metí baby yo siempre he estado pa' ti pum tú eres mejor nota por nota tacho no pa' perdí la cuenta de copa pa' comenta la nota me faltas tú yo te conozco sin ropa así que bellaqui bellaquita así eres tú perdí la cuenta y de momento empieza ese tacho no papi ese tema ese tema ese tema es para soltarlo de nuevo ese tema es un tema búsquelo búsquelo este tema está en la madre de los cuadros porque sabes que la música yo acabo de realizar contigo diágalo que triste yo acabo de realizar contigo que a veces la música hoy por hoy pasa tan y tan y tan rápido pasa tan y tan y tan rápido que a uno mismo como artista le toca olvidarse de los temas cabrón me da hasta sentimiento seguro que da sentimiento seguro que da sentimiento me toca olvidarse de un montón de creaciones que si no porque al final del día es tu favorita mía si soy yo conecté contigo más que con cualquier otro tema de los que yo he hecho en 15 años posiblemente hay gente que está diciendo es mía la mía también en los comentarios full pero pero da tristeza no te salga de esa línea es más yo no ahora mismo yo no la tengo yo no la tengo en mi rundown de los shows que tengo que incluirla tengo que incluirla y si yo voy a ver a la de Tabara y no cante esa canción yo te lo grito macho por favor a 100 por favor a 100 porque musicalmente el concepto de momento se detiene cambia otra cosa o sea papi yo esa canción para mí y no es que yo viví eso ni no por alguna razón ese tema cuando yo lo oí yo bajo yo soy un freak de la música yo bajo todos los discos o sea para eso yo pago yo pago mi suscripción de Apple Music pago una cantidad mensual para que todo disco que salga yo lo bajo y lo tengo y tengo mi Spotify también y la gente puede entrar en mi Spotify Mario B.A.Y. TV y apoyarlo pero en mi en mi en mi playlist yo tengo un playlist que se llama Noche de Gana se llama un playlist que tengo Apple Music y mucha gente se ha metido cambio canciones y esa es la única canción que no he cambiado sabes que a veces sacas canciones metes canciones sigue moviendo un playlist y esa canción es desde que hice el playlist era una propuesta era una propuesta bien nueva también era una propuesta bien 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 sólida pero cuando oyes esa canción me acabas de acordar que no pierde vigencia tú la oyes ahora y puede ser de hace 6, 7, 8 años atrás y yo dije en un podcast mío hay música más cabrona que se pierde de la que se pega 200% no, no, no Dacho 200% esto lo puedo decir yo que pasa todo el tiempo pasa todo el tiempo y ¿sabes qué? ahí es que el artista tiene que desarrollar inteligencia emocional tiene que saber que esto pasa tiene que entrar en esto sabiendo que papi te puedes caer en una depresión imagínate que tú le metas ese interés y esas ganas que yo le metí a 100 se lo meta a un álbum completo y no pase con ese álbum lo que yo pensaba que iba a pasar tú te puedes venir en depresión por eso para mí la música en realidad es más yo me divierto un poquito no es que no lo coja tan en serio es que pasan esas cosas pasan esas cosas y tú tienes que pasar la página para poder sobrevivir esta industria emocionalmente y eso que yo trabajé todo esto orgánico ese video de esa canción y la mayoría de las cosas que se trabajaron ahí se trabajaron ah tú tienes video de esa canción para que tú sepas yo no lo he visto papi yo estoy guileando una motora para que tú sepas yo no he visto el video de esa canción esa canción como una china una japonesa una japonesa a mí me atrapó sin ver video sin ver visual sin nada lo voy a buscar lo voy a tener sí no voy amarrando ahí es que empieza el Lenita Bares amarrando mujeres las odiendas los fetiches empieza con así y lo llevas y lo llevas a tu show y lo llevas a tu show lo llevo a mi show sube mujeres en tu show eso es súper interactivo sí a bailes stripper sí para que sea entretenido porque yo quería poner un show en la tarima y ahora mismo lo seguimos desarrollando seguimos subiendo tengo un concierto ahora el 23 de marzo en Guadalajara que tuvimos que hacer unos VIP para tener 10 mujeres que estén en la silla pero acá aparte firman su contrato mira quiero que me amarren Fifty Shades of Grey qué duro 50 sombras quiero que me amarren quiero que me tapen los ojos quiero una foto con él encima lo quiero ir mordiéndome el cuello papi yo te tiro 10 fotos y tú te las llevas a firmar empezó todo en Hacien qué duro ahora tengo que incluir el tema en Hacien Hacien tú me acordaste de algo bien encendido qué bueno pero eso es algo bueno y malo que pasa todo el tiempo que uno tiene que estar pasando la página y dejándose llevar más por lo que te está llevando realmente a conectar con el público a otra cosa lamentablemente no papi yo te digo algo déjalo qué buena esta conversación hay muchas cosas que he aprendido lo que acabas de decir que también hay que el ingeniero me lo dijo en su ¿quién fue el que me lo dijo? saludos a Ingi que está en la casa sí yo quiero Ingi fue me dijo a veces hay que negociar con el ego uff qué duro sí eso suena a Ingi tienes que negociar con tu ego en muchas en muchas facetas de la música hay que negociar con el ego para para poder hacer cosas y llevarlas y ejecutarlas 100% y y estás diciendo eso hay veces que uno se yo te digo hay canciones que yo yo escucho canciones de artistas y a veces son mis favoritas y el artista no la tiene en su show y puedo entender por qué ¿entiendes? yo puedo decirte canciones aquí muchachos que hay una canción que tiene Iori con Arcángel Noche Inolvidable eso no está en la plataforma no está en la plataforma está en YouTube una noche inolvidable esa esa es ayer soñé que fuiste mía solo quería dejártelo saber y si una oportunidad se puede ven tú solo dime y te busco ahora corriendo aunque quieras aunque tengas que salir huyendo tu amor por él no puedes él está hablando de una historia de que yo sé que estás enamorado de mí pero vives con el tipo solo quería dejártelo saber porque por ahora tu prioridad es él pero no quiero que sea una noche inolvidable y sale Arcángel una noche inolvidable es una película de tema Arcángel no lo tenía en su show Jory posiblemente no lo tenga en su show porque no fue hay muchos temas que se pierden y vuelvo y como dice ahora tengo que entrar a ti no se pierden porque le llegó a alguien en la música nada se pierde pero se pierde ese big stage de que puede ser un tema tan gigantesco que lamentablemente en el timing no estuvo y he explicado muchas cosas de esto Tempo tiene unos temas que él soltó y lo he dicho en otros podcast antes de irse de preso de los temas más encendidos de Tempo y el timing de irse de preso de tener que sacarlo de que la gente lo quería sacar esos temas porque él iba él iba preso pero hubo un fenómeno que se llama Don Omar que sacó temas en esos mismos discos que no dejaron que el tema de Tempo creciera de una manera y no lo sabemos el de Go Father primero en Game Over sintieron un más o menos déjala que ella sola coge el ritmo pégala y si se pone regulera más se te jala Tom Omar rompió en MVP en MVP Tempo tenía una canción que fue la última que él hizo antes de irse preso impresióname enséñame dale mami enamórate hay canciones que de momento y la gente si diablo de Tempo está duro pero diablo dale don dale y no estoy diciendo que es que dale don dale a Opaco a la canción de Tempo no estén hablando de esa mierda es que realmente el público aceptó más una canción cuando de momento vienes a ver lo que Tempo tiró fue macramé Tempo tiró no falló una barra no falló un concepto yo iba a los jugadores de basquet yo lo que jugaba era basquet y yo los de estos y yo lo que quería escuchar era dale don dale como si fuera la mejor yo era fan y había mil otras cosas pasando increíbles y dale don dale era impresionante para mí lo que me hace sentir lo que eso mismo es lo que yo tengo que transferir al fanático que no está buscando tampoco la sustancia yo era fanático de Tempo por ejemplo yo era fanático de un tema que me permitiera perrear porque si tu música no me dejaba si tu música no me hacía perrear papi descaraz yo amo mi canción favorita por años cabrón de perreo claro claro era eso era eso pues no sé yo no siento que el fanático de ahora tampoco y me estabas diciendo ahorita me acabo de acordar ahora hablando de tu música y es que tú te enamoraste del perreo del baile de lo que se hacía que no se hace y entonces ahora me acuerdo que compones también en base a lo que viviste que te disfrutaste que tal vez ya no se hace mucho que es lo que tiene esa pared que tú no sabes que ay 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 perreo perreo tenés que hacerlo tenés que hacerlo perreo por eso invité también a Adela y a Randy para el remix ellos nos enseñaron que es lo que hay que hacer para perrear que duro que sale ahora que sale ahora Lenny Tavares este sé que sé que vienes con muchas cosas ya salió el tema con fake película sabes esa combinación tuya de fake como surge me habías comentado que eso se había ya hablado 7 o 8 meses atrás y de momento después el tipo está en su peak una maldita máquina papi cosas que siguen que la vida te sigue diciendo es así te quedas aquí sigue metiéndole sigue dándole yo conozco a fake show cuando yo me fui a vivir a Colombia hice otro tipo o sea hice otro tipo de relación con fake que no era musical nada más este ahí es que conozco el corillo de Icon Music y ellos son los que me acogen entre o Beyond the Drums que también mi familia allá en Colombia o Beyond the Drums y Icon Music fake hicimos otro tipo de amistad yo siento que en pelotica tú te acuerdas cuando salió Bad Wayne sí claro Bad Wayne salió nosotros estando acá en Miami salió después de todo después de que yo me mudé de Colombia entonces sale sale Bad Wayne yo creo que en pelotica es esa segunda parte de todo eso que nosotros fuimos a vivir ajá de Bad Wayne la secuela es como como en pelotica pero en otro momento de nuestras vidas porque nosotros estábamos en una posición súper diferente los dos cuando hicimos Bad Wayne no entiendes ni siquiera estaban los Avengers este y Bad Wayne se pegó se representó algo súper cabrón en la carrera de los dos nos abrió mercado Bad Wayne y en pelotica pues la amistad siempre siguió la reforzamos con Avengers este habíamos hablado desde el desde el video de Nicky Jam y y y y Faye ajá habíamos hablado él me llamó y me dijo ah yo voy a hablar de cosas contigo tenemos que hacer un tema dame break que estoy saliendo de esto de esto de lo otro pero yo te voy a llamar y empezó el año me llamó vamos a hacer el tema y así funciona porque nosotros somos diferentes no es como tan tan tiene que pasar así yo agradecido con él y con con el equipo de trabajo también porque tú sabes cómo es que el artista de momento va en un trote que hay que dejar que él tome sus decisiones ¿me entiendes? un poquito más acorde a lo que es completamente este pero la combinación de Faye y Lenny es muy orgánica ¿entiendes? usamos parte del equipo de trabajo también del video del primer video que hicimos de Bat Wayne este nos volvimos a encontrar en otra posición totalmente diferente grabamos el video en Los Ángeles, California y yo sé que al público de él y al mío le va a encantar y que nos va a abrir otra le va a encantar le está encantando ya otras otras puertas otro tema tú sabes que otro tema también me gustaría que pasara lo que pasara que yo le puse también mucha fe el yate en salsa ah el yate vi la promoción sí 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 también era de esos otros temas que yo dije a la salsa le hace falta esto y todavía viene por ahí un remix por eso te lo menciono y yo creo que la música es de ciclo y la salsa estuvo aquí y yo creo que ya está llegando el ciclo yo creo que también tuve a Cristian Alisea lo entrevisté muy duro y creo que la salsa tiene ese ciclo a punto de pero hay que hacer eso hay que darle a la gente a los chamacos es fácil enamorarse del ritmo de la salsa es algo muy fácil pero hay que enamorarse del contenido de la letra de como con este con los chamacos de ahora hacer que hacer que sea para ponerle en tu carro en Spotify para hacer ejercicio para como hacen con la música urbana yo creo que la salsa está ahí en ese pica a punto de nada a punto de nada yo quiero seguir haciéndola quiero seguir apoyando quiero apoyar a los chamacitos nuevos quiero ayudarlos en lo que pueda desarrollarse también porque siento que es como que no soy salcero pero como que siento que sé lo que hay que hacer por eso es que yo sé que voy a seguir colaborando con la salsa en general tenemos un tema también por allá de los proyectos que vienen por ahí nuevo acabo de hacer un remix con Yandel el amor de tu vida remix con los chilenos Gino Meya y Jairo Vera se metió número uno en Chile se metió en el top global está rompiendo también esos movimientos que la gente dice y esto y esto pues esto es esto charteando así que contento con Chile contento con el mundo entero con Yandel también que una decencia una te pusiste esta es una de las preguntas finales pero te pusiste alguna meta de a dónde quiere llegar la carrera de Anita Vares o no ya te pusiste la meta de empezar y ahora que corra como corra o hay una meta ¿sabes qué? sé que hasta no me voy hasta que haga esto logre esto esto y a veces uno no lo dice pero hay hay una meta personal sí claro tengo metas personales pero todos van acordes a lo que yo siempre he pensado es que tú mira mi álbum se llama Brillar el álbum mío sale en abril y le puse Brillar porque yo creo que cuando tú te enfocas en ser la mejor versión todos los días de ti mismo no hay el resultado no es otro que brillar no es otro tú en lo que sea que tú te estés desarrollando tú buscas mejorarte todos los días en lo que nosotros hacemos componiendo físicamente el look esto lo otro tú terminas creando un monstruo tú terminas brillando tú terminas si estás haciendo lo que te gusta si estás encontrando tu avatar ¿me entiendes? estás encontrándote en lo que tú quieres hacer y estás buscando desarrollarte no hay de otra que brillar son las metas que yo tengo después de aquí todas tienen que ver con con hacer lo mejor que puedes con lo que la vida te brinda yo tengo que entregar un álbum tengo todavía un par de temas que enseñarles de ese álbum nuevos al público tengo un tema con Prince Royce que es una bachada que para mí te lo voy a poner ahorita y después en los stories pones si te gusta o no te gusta pero me encanta tengo a Felcho tengo a Ryan Castro en el álbum este tengo como cinco temas míos solo que es lo menos que la gente ve mía siempre me ven en colaboraciones tengo como cinco temas míos solo en EDM este perreo 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 romántico tengo una quizomba mío sola que también experimenté mucho con los géneros musicales en el álbum este y quiero salir de eso en abril y después la gente se va a enterar vengo con un proyecto de golf bien encendido también este papita llegaste de de Brasil cuéntame un poco de Brasil antes de irnos mano estuviste con Anita ya J. Keele estuviste en el carnaval tengo un tema que salió que se llama faldas y gistros con Anita que fuimos a promocionarlos en los carnavales en Río de Janeiro y una película yo creo que todo el mundo se debe poner como bucket list irse a Ríos de Janeiro para carnavales entre enero y marzo no se van a arrepentir nunca van a experimentar una energía que nunca han visto en su vida un liberalismo que tampoco creo que hayan visto en su vida este un lugar que es muy party pero a la misma vez muy romántico y me llevé mis palos de golf baby tuvimos nuestros 18 hoyos allá papi estás enfermo con el golf te llevaste tus palos de golf para Brasil estoy malo con el golf papi me ayuda a soltar me ayuda a relajarme me ayuda a terapia a sentir que tengo control sobre mis emociones ahora mismo es mi mi terapia las rodillas me duelen si no me fuera a tirar un poquito de baja en las canchas me lastiman ya necesito otro tipo de movimiento de cintura ya no estamos para estar sprinteando papi este Fonsi es duro estoy loco primero con Fonsi en el campo me dijeron que está bien animal y Barea Barea de Carlos Eladio hay par de artistas también que la meten durísimo Nice Guy Nice Guy le mete papi me dijeron Nice Guy yo no sabía Nice Guy es una dama yo lo que llevo son 10 meses jugando pero jugando y ya te llevo tus palos para Brasil y me llevo mis palos 10 meses y andas con los palos en Brasil ya che va yo aprendí a bailar en dos años en el sentido de que cogí mi primera clase y en dos años yo estaba bailando con artistas yo era bailarín del canel también bailé un tiempito con Arca 6 meses y con el golf me está pasando lo mismo siento que en dos años puedo ser muy buen golfista según yo según yo me estaba me estaba me estaba a corto plazo voy a ser un golfista cabrón volvíate a la música bueno que te dio con hacerte los dientes así los colmillos que significan los colmillos en tu vida tiene algún significado o es que te gustaron y ya ha hecho este me gustaron me gustaba el fetiche de los colmillos un poquito más largo primero me los hice muy largo pero es que empecé a tomar decisiones cosas que yo quería hacer que empecé a decirles es que si yo me los quería hacer hace tres años y yo me he dicho Hacho no pero ahí que la gente va a pensar Hacho pero ahí que la gente va a pensar no sé pero hay mucha gente que dice que lo más seguro hay mucha gente hay mucha fanaticada que llega nueva un montón de fanbase que llegan nuevos y posiblemente eso sea un ADN musical que te reconozcan por eso no sé estoy aquí yo ya no me lo ya yo me lo hice a la primera que le pregunté es a la que duerme conmigo todas las noches si me va a soportar le encantó la idea este y yo yo no me veo ya sin ellos no sé por qué no es nada religioso ni nada de esto es que la gente le quiere me imagino que le quieren poner 20 significados ojalá yo hubiese nacido así no sé por qué un mordisco por aquí pan y te crecen los dientes estoy mordiendo bebecitas en el cuello a ver si les doy vida eterna gracias por estar conmigo aquí gracias por decir que sí este sé que te bajaste de un avión este hiciste un espacio en toda agenda para conversar con un pana me alegra haber conversado contigo este tengo muchos proyectos en mi canal que te voy a estar llamando y molestando vengo con un proyecto con un código que se llama Los Verdaderos Códigos este y es diferente vamos a invitar artistas a hablar de otros artistas no de ellos así que ya lo dije aquí para que no lo hagan no pero este por ejemplo los verdaderos vamos a poner los verdaderos códigos este sech y traemos a otro artista a hablar mano este tipo es y hablar otros artistas a hablar de otros artistas a veces necesitamos eso en Los Verdaderos Códigos Wisi Yandel y tengo a Tito y a Vivi Rasta hablando de Wisi Yandel claro la perspectiva de ellos la perspectiva de otros artistas como ven a esos artistas hace falta que nosotros sabe este género ha vivido siempre por la unión el apoyo si hace falta yo llamar a un tipo de estos mara cabrón es la mierda que tú estás hablando mía hace falta más guerra a mí tú sabes que yo soy yo soy propaz pero me gusta cuando también otro artista habla como ve a un artista claro ¿me entiendes? porque eso no se puede disimular lo que se disimula se nota pero realmente cuando tiras un verdadero código de otro artista estás más hablando también de ti está bueno está bueno eso viene eso te voy a te voy a molestar para eso también te doy la gracias por estar aquí antes de terminar yo hice una promesa primero que nada espérate vida de padre háblame quisiste ser padre lo eres estás a punto de ser nuevamente háblame háblame esa experiencia mi mejor álbum mi mejor canción en 15 años mi hija mi a mí y la segunda canción viene por ahí en dos meses sí lo demás viene ha hecho lo demás ya es otra cosa pero te cambia te cambia la vida te cambia la perspectiva es un poquito no a todo el mundo por lo menos a mí que lo deseaba que quería ser un padre presente que quería ver a mis hijos crecer que quiero verlos todos los días que me desvivo por ellos ¿me entiendes? le dio balance le dio balance a esta vida artística que es altrote y tan efímera es efímera ¿no entiendes? tus hijos no son efímeras y eso se queda eso está ahí papi eso es un rayito de ti eso es tu ADN eso no hay manera y de verdad pienso que lo tuve en un momento perfecto pero quisiera que los chomaquitos también lo pensaran si algún chomaquito me está viendo y lo está pensando yo creo que los hijos hay que pensarlo claro ¿entiendes? hay que aguantarse en el sentido de que nunca vas a sentirte 100% preparado para tenerlo bueno debes tener una base debes haber vivido un par de cosas puedes salir adelante normal los tienes chomaquitos pues papi sales adelante o sea pero si tienes la oportunidad de pensarlo de protegerte hasta que te sientas un poquito más seguro completamente protégete hermano porque yo me estoy viviendo una etapa de mi vida en donde pude tener a mis hijos en donde los pude tener bien en donde no les hace falta nada en donde puedo soy dueño de mi tiempo ¿me entiendes? estoy un poquito más claro en mi vida de qué quiero qué no quiero y yo creo que ellos están viviendo la mejor parte de mí también me cogieron en un momento maduro en donde ya desgasté las estupideces en el mundo y saben que estoy enfocado y para terminar siempre yo hice una promesa la gente lo sabe aquí los que me siguen no me vas a poner en lugar no, no, no yo lo veo en los shows gracias baby gracias yo lo veo en los shows la promesa que hice fue es más espiritual es con Dios yo dije que que en las nuevas cosas que yo voy a hacer siempre voy a tener un espacio para Dios se puso bueno y yo en mi primera season esta es mi segunda season de las historias de Mario en la primera season que tuve a Héctor tuve a Luyan tuve a Coyote Franco tuve a Kraken y Ken White muchos artistas que me dieron la mano en esa en esa primera season tenía un segmento que se llamaba tuvo que ser Dios y tú decías algo en tu vida que tú o te pasó y tuvo que ser Dios el que se metió en eso y te salvó de X y oye cosas eso fue en mi primera season en esta segunda season tengo el gracias Dios y es que yo le pido a mi a mi invitado que mire a su cámara que en este caso esta es la tuya y y si el mismo Jesús Dios estuviese detrás de esa cámara grabándote que gracias Dios le dirías que gracias Dios le dirías mira gracias Dios por esto a esa cámara mi amor tesoro de mi vida déjame hablarte un rato H que rico que bueno porque así yo habló con el pana gracias por mostrarte desde el primer día que te llamé que fue a mis 11 años 12 años y te pedí que me sacaras de una depresión que yo no entendía era un problema de niveles de serotonina en el cerebro que yo no podía segregar serotonina y yo estaba o muy agresivo o estaba llorando y no era algo que yo podía controlar me dieron unas pastillas y yo me las tomé como por dos semanas y yo me crié católico me criaron en mi casa católico con la oportunidad de yo poder mirar al cielo y decir Dios cuando cuando tú necesites algo que tú no puedas controlar dáselo a Dios por lo menos en eso me criaron en mi casa y yo recurrí a Dios en ese momento en donde las pastillas empezaron a ser parte de mi vida desde chamaquito y yo le dije a Dios tú no pudiste haberme creado con la necesidad de una pastilla que yo sé que no viene de ti así que si tú me creaste tú me arreglas y este problema no es mío este problema es tuyo y yo se lo entregué y te agradezco haber respondido te agradezco que estoy vivo hoy te agradezco mi salud mental mi relación con mi familia te agradezco la paciencia que yo sé que le pusiste a mi madre en ese tiempo para bregar conmigo fueron muchos le agradezco mi hija porque el primer intento fue fallido y nosotros nunca perdimos la fe para poder tener mi segunda hija te ha hecho mi familia mis amigos yo todo se lo pido a él y él lo sabe así que gracias por por todo lo que has permitido que permanezca en este mundo para tu gloria te amo Javi gracias a Dios gracias a ustedes que están aquí pendientes a nosotros Lenny Tavares en la casa en otra historia de Mario en otra conversación de amigos en otra conversación súper interesante mientras tanto si tú todavía no lo has dado y no te has suscrito a mi canal dale a la campanita dale like a este contenido compártelo estamos aquí para que sean historias que se queden que se queden vigentes las puedas ver las puedas disfrutar un lado más humano de los artistas de eso se trata las historias de Mario gracias a mi gente de Ravid Media gracias a mi gente de Ewa que esta gente que hace este box water sabes es todo biodegradable a a a a a base de planta en el paquete la la tapa o sea es para mantener un mundo mucho mejor saludable que le vamos a dejar a nuestros hijos con lo que está pasando ahora así que gracias a la gente de Ewa que también me suplió toda mi estadía de Miami con agua para mí para mis invitados y nada hermano gracias a ustedes que sin ustedes no somos no somos nadie y estas fueron las historias de Mario Mario V.I.TV gracias Lenny gracias a ti mi amor te amo let's go Lenny Tavares bye bye